En el track, esta es la capacidad, hoy dale cabuna más, me sale fenomenal, el rey del instrumental Obvio tonto te voy a ganar, tiene visitas en YouTube y no es su casa principal Lo bueno que soy dentro del sample, hoy voy a matarle, vengo a demostrar arte Yo no soy un esperma de este cobarde, hay muy pocos espermas que tienen el doble de huevos que el padre Me sorprende todo esto y eso a mi me la chupa, yo la pasé año directo y eso pa' que se escupa Sigue buscando que el talento de PPD eres el duro con lupa, lo bueno es bueno hermano porque lo bueno no caduca Sigo, sigo, es la verdad, no antes, manos arriba que le voy a ganar, lo siento antes De basura me hablaste, la basura sale como a las 6 y ya llegaste tarde Última Oye, que es lo que te está contando, el flow que estoy pegando, ves como voy matando La medicina siempre me está destacando, ese doctor un flow te está recetando Cállese usted que yo lo dejo a dos claus, demuestro que soy el dueño dentro de este round Esta mierda nunca representa el underground, me metí mi codín, me llaman doctor jao Ya sabe que se ve que es el perfecto destino, sabe que yo domino codito este ritmo Yo voy a acabar contigo, yo no me voy a ir con Diego, Diego se va a ir conmigo Porque tú eres su fan, pero yo soy su amigo Ya la dije y la vuelvo a reciclar, ¿dónde están? ¿Dónde? Le voy a ganar esta porquería, quieren un representante de suprema jerarquía Diego no necesita una dama de compañía Ya subestima a Ecuador y esta es nuestra nacional Eres un mal invitado, estás tratándolos mal Yo soy el mejor y tú el peor de la lista Esto es poner a Alonso a trabajar como taxista Soy el hombre hacia la cima, hacia estrellas Y tú no puedes, tú eres una doncella Él puede ser muy bueno, pero pierde su identidad si se toma una botella La identidad es la de un monstruo, la de él, la verdad, que yo no la conozco Yo no la conozco, me hablan de identidad, pero recuerden que una huella no tiene rostro Pero la verdad, este no sabe de mi esfuerzo Me escogió porque se planeó los versos Yo te invité a mi casa, te puse el almuerzo Lo tuyo no es ser inteligente, es solo ser perverso Es verdad y yo lo saco Comimos el mismo almuerzo, pero no el mismo plato Él me ayudó y me dio techo Yo también soy de Ecuador, lo elijo porque soy arrecho Le parto el rostro, yo no lo conozco Que se sienta mi hermano Puede que monte la demanda vita a mi hermano Pero nunca lo vi arrancar monte con la mano Pero ya parece que ya no lo hace bien Ya, pero Mario no tiene escuro Que lo juro tampoco tiene nivel Porque eres solo para nosotros una marioneta En el semáforo de GTA Nadie te respeta Nadie te respeta Si la gente sabe como huele mi perfume Como que nadie me respeta Si se nota que tu solo eres parte de este cardumen Se te nota ansioso Aunque no lo asumes Y nunca puedes ganar Si es que los nervios te consumen El nervio no me consume Tanto de piloto, tanto del fin Porque te raperos, te lo juro que parece Que ya no tiene arte Que me hablas de mí De acobardarme Si elegiste a un novato Tú si eres un cobarde Ya, pero yo me condez oro Estoy perdido en el mundo, pero tengo oro Con el bulo hoy día me condez oro Y Ecuador está en el mapa Pero en el mapa del tesoro Los estribillos me dijo lo mismo Pero no está vivo Tengo una bandera para mi colectivo Con los mismos objetos, no con los mismos objetivos Ven, me puedo quedar en la casa de Trotamundos De Andrés, de Sky El cielo es todo el mundo Soy rapero Hasta me cae mal Pero me puedo quedar donde bajo lucero Pero que eso me da rechera Lo que este dijo lo puede decir cualquiera Puede ir donde bajo Donde Totamundos te adevera Si es que duerme contigo Va a escogerte a la primera Día P, dale de todo Sabemos que Jesús, claro que lo sé Todas esas letras que vienen pa' acá De seguro, aquí ya te conté Yo te presté dinero Hermano, págame Y el dinero que le di Es del banco que me robé Se acabó el juego Se acabó el juego Ya viste como épico te enviste Se acabó el juego Se acabó el juego Ya me voy a borrar No voy a contar chistes Tú no puedes decir nada conmigo Rapero, sabes que te fuiste Que te cambies el nombre No vas a borrar lo que hiciste Los de afuera Eso sí es un privilegio Pero no eres bueno Retírate, es mi consejo Claro que es la cara Que necesita esta escuela Lastimosamente Nosotros ya pasamos colegio Pasamos colegio En estripillo Por eso yo lo mato Y para mí es sencillo Es fácil ganarse el público Mostrando brillo Más difícil es tener que sacarte Los del bolsillo Que me toque contra mí Qué ironía Nunca le ponía Pepe sin sinfonía Como que este rapero improvisaría Soy tan loco Que recorro el mundo Solo en un día Quieres ser sorpresa Tú quieres ser el dueño Pero ser sorpresa Es quemarte en tu plio plioleño Yo también fue sorpresa Y hasta le puse empeño No sabes qué es lo que te critiquen Por poder cumplir tu sueño Nunca va a trascender Pero no tiene fluidez Por eso que cuando rimo Yo lo mato de estrés Él dice que rapea Desde antes de ayer Y aunque yo me muera hoy Me quedo hasta un día después No me va a ganar No dejaré que eso suceda Porque cuando yo entro Sabes soy una estratega Él me ganó una vez Cuando era una cara nueva Es justicia que le gana En la última que le queda Hacer trama y bro Que siento Y que culpa tengo en este movimiento Que tú avanzaste todo el tiempo Y yo estoy aquí parado Pero tan solo un intento Raperos yo lo siento No lo siento Esto es rap Esto es sentimiento Tú luchaste por cada evento Cada evento Mientras que yo estoy aquí Tan solo por talento Demasiado bello si lo quiero Para que sepa que te explico Mi destello Soy Orochimaru Y tú eres como Sasuke Porque hace mucho que Tú quieres mi sello Que decías Melo Creo que no te escuché Era arrancamelo Pero no lo hiciste bien Llegó Ecuador Cuando todavía Existía el tren Oye perra Todavía estás en la selva del Darien Oye sabemos que saco ese trueque Este tipo ya no mata Y además sabemos que también le mete Yo le presté dinero Y este ya se arrepiente Y como soy viejo No fue un efectivo Germanito firme un cheque Let's go Ok ok El rey de freestyle Repartiendo merca Todo el mundo sabe Que yo soy el de la puerta Rimando en cámara lenta Soy el único Que pudo hacer historia Sin una cámara cerca Eso no tuvo sentido Mi parce La verdad Te eres un pésimo freestyler Lo siento Este tipo no me va a ganar Ni aunque yo me quede sin aire No es Shaquille O'Neal Este es freestyler Es Jordan 23 intentos Para su último baile Oye no fallo Si pateo como quiero Tengo este nivel Porque no soy quinceañero Le supero como rapero Y esta vez supero a Paolo Pues también soy un guerrero Yo soy el campeón de la Red Bull Le porto la cara a este tipo Me quiere ganar Pero gano el partido Ellos gritan Que están dañándome el sonido Quito junto a Abel Un minuto compartido Tiempo 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 Tiempo